Desde la edición del 2007, disputada en Venezuela, la Conmebol reconoció al mejor jugador joven de la Copa América. El primero en ganarla fue Lionel Messi, actual capitán y figura de la selección argentina y del Barcelona de España. Posteriormente, el reconocimiento fue para el uruguayo Sebastián Coates, quien hoy en día es futbolista del Sporting de Lisboa de Portugal. Mientras que en el certamen disputado en Chile en el 2015, el colombiano Jason Murillo se quedó con ese trofeo. El defensor cafetero, compañero de Lionel Messi en el club catalán, contaba en ese entonces con 23 años.